Oro y diamantes me guinden el cuello, bien de gorra y de pedales, y ahora soy la percha, ahora quieren hablar conmigo, yo no tengo nada que hablar con ellos, ya no confío en los lugares, ahora yo estoy freestyleando, aquí con DJ Flano, Didi Glow se está burlando, Oro Record es la compañía que me está baqueando, y lo envidioso, todo el tiempo viven envidiando, yo salgo de aquí y ando con Virgo la Music, ya tú sabes, con la gente que te ratrilla en la UCI, ando con Pantera y ando con Spaga, tú nunca podrás conmigo, invente y hágalo que hagas, tú te cagas, cuando ves que Didi Glow frena, de una vez el junte inmediato se llena, Digo Didi Glow, la vaina se pone buena, se pone como que hay mucha comida en Nochebuena, nosotros estamos aquí, es donde DJ Flano, grabando un solo palo de honrón metiendo manos, yo soy el fulano, el tigre más bacano, tú me admiras porque tú no cantes yo, un veterano, veterano joven, ustedes siempre se joden, lleguen donde lleguen conmigo, no se incomoden, no se pongan así y dejen de estar tirando, mejor póngase para trabajar ay, dejen de estar hablando, que fulano por aquí, que Didi Glow se viró, que lo sumó a la cabeza, ya se le subían al growl, las vainas no son así, yo lo que estoy en trabajo usted no ve mi pana, que por esto lucho y me fajo, usted es un guanajo, y por eso es que yo freestyleo, yo soy mejor que tú, entiéndelo, breo, soy mejor que tú, te lo digo con lo deo y con una sonrisa con la cual yo me tripeo, tú estás feo para la foto, no te sacaste la loto, el tiempo yo no lo hago, tú lo que tienes, el culo roto, por eso yo te sopoco, te prendo como una moto, yo soy Didi Glow y en freestyle, no me equivoco Pum, yo soy de azul ese que había en dos que me cerraba la boca, eh, let's, oye, porque tú dices que tú te pasas de buena, si tú eres como las otras que es lo que me quieren chapea, 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 porque tú dices que tú te pasas de buena, díganle a Parataje que le enseñe al tinjo a bailar, 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 eh, ah, 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 ah.